Nervios 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 Nervios, tu turno nervios, ok Tu turno Fuera tuve para siempre, ok, el nombre de Jesús Te llevas todo tu demonio enseguida, hombre, calibre ahora Jesús ocupalo Para siempre En el nombre de Jesús, mi Señor Te llevas todo este hombre, hombre, calibre ahora Nervios ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? El nombre de Jesús, ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? El nombre de Jesús, ¿Quién está ahora ahí? Enfermedad ¿O qué enfermedad? No ¿Cómo? Estómago Ok Tu turno, ok Voy a hacer este hombre el nombre de Jesús para siempre Fuera de esto, enfermedad, estómago, vete ahí El nombre de Jesús, mi Señor El nombre es libre El nombre es libre El nombre de Jesús El nombre es libre 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 impresión impresión depresión depresión lo puede sustentar a nuestro de jugador quizá la verdad que la depresión depresión de buena muerte se fue nervios se fue no y enfermedad tú te comentas que hay depresión de la depresión de regal sobre este hombre cosa que no el demonio de nervios de todo inmediatamente el nombre de jesucristo nervios no tienes ningún derecho legal sobre ti fue de dios te vas a seguir el nombre de eso te pruebo que te escondas ahí esto me realmente fue liberado por jesucristo pago el precio para este hombre con su sangre preciosa así que no se puede caer ningún demonio inmediatamente no se puede caer el demonio escondido nada por el estilo fuera de depresión fuera de nervios depresión se fue el demonio se está yendo se está yendo en el nervios nervios empaca rápido nervios nombre de jesucristo fuera para siempre en el nombre de jesucristo el señor voy a nervios para siempre depresión estás ahí si nervios se fue de depresión si depresión que más que más de buenos hay contigo hay que más rey nos hay miedo mi ego está ahí temor como temor ok miedo temor fuera de ahí para siempre se van todos sus reinos en el nombre de jesucristo me calibre ahora miedo fuera de la presión me calibre ahora fuera ahí para siempre fuera de ahí no tienes ningún derecho legal ni precios sobre este hombre me calibre ahora en el nombre de su miedo fuera de ahí para siempre fuera temor fuera para siempre en el nombre de jesucristo nunca maduro es este hombre te va todo tu reino las enfermedades te vas enseguida depresión ya se fue de miedo lo puedes sustentar al redondo de jesucristo que es la verdad no todo sigue miedo ahí o está yendo miedo rápido rápido para este hijo de dios 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 ha tronado espíritu de miedo sin cobardía sin espíritu de poder de amor dominio propio tú te vas a caer en este hombre es ilegal que te quede en tu hijo de dios tú te vas a caer en un lado para siempre tú eres tu hombre no eres tu miedo por ahí fuera de ahí tú eres libre ahora en el nombre de jesucristo depresión tu turno depresión depresión fuera de este hombre turno depresión fuera tu turno tu turno no me cae libre ahora nunca vuelves a este hombre el nombre de jesucristo fuera de ahí depresión fuera el nombre de jesucristo fuera de este hombre como es libre y sano el nombre de jesucristo quien está ahora ahí quien está ahí cuál es tu nombre el nombre de jesucristo el nombre de jesucristo responde para tu nombre ¿cómo? honor a jesucristo amén 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 amén